Gracias por ver el video. El reto es que compartamos hoy con los televidentes casos de éxito desde INSER porque ustedes están en una cruzada por conquistar mercados internacionales y eso nos parece muy interesante. Pero antes que hay que dar un contexto sobre lo que es INSER y cuál es la dificultad que enfrentan cuando van a llevar el mensaje de esos servicios que prestan a otros mercados. Bueno, entonces tengo un preámbulo. INSER es un instituto de fertilidad humana. Nosotros estamos ofreciendo servicios de reproducción asistida en mediana, baja y alta complejidad. Para los mercados internacionales en especial nos enfocamos mucho en los de alta complejidad porque se entiende que los pacientes obviamente no se van a trasladar de otros países a hacerse tratamientos de baja complejidad. Nosotros tenemos 16 años en el mercado, ya contamos con 4 sedes en el país y en este momento nuestra estrategia se está enfocando mucho en la parte de internacionalizarnos, sobre todo porque tenemos dos frentes importantes que nos hacen diferenciarnos de la competencia, por así decirlo. Uno es nuestro trato personalizado y otro los bajos costos y los beneficios económicos que significan para pacientes internacionales. Estamos hablando de un 62% en la disminución de los tratamientos en costos. Alexandra, sabemos que la UEP ha sido un aliado muy importante en ese propósito que ustedes tienen de internacionalizar la oferta de servicios. ¿Qué es lo que han hecho específicamente ahí para que hoy por lo menos el 36% de los potenciales clientes lleguen a través de esa herramienta? Bueno, como tú lo estás diciendo, nosotros estamos captando alrededor de un 36% de pacientes a través de la página web. Estamos hablando de pacientes nacionales e internacional. Básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Hay un desconocimiento grande en torno al tema de fertilidad y de reproducción asistida. Se generan muchos mitos, hay en el subconsciente colectivo la idea de que son tratamientos supremamente costosos o que no tienen una buena tasa de éxito. Lo que hemos hecho nosotros a través de estos medios, nos hemos metido mucho en que la gente conozca de qué se trata la fertilidad, de qué se tratan los tratamientos de reproducción asistida para quitar un poquito el temor frente a eso. ¿Cómo lo hacemos? Con charlas online, con el contacto, nos directamente es un médico, tenemos una consulta en línea, las personas pueden ingresar y conocer abiertamente todos nuestros tratamientos. Entonces, de esa manera nosotros empezamos a llegar a nuestro público objetivo. Y en la parte de internacionalización, hemos empezado a buscar facilitadores médicos que también compartan los servicios de INSER en sus portales, que den a conocer sobre la reproducción asistida y con ellos ya hacemos convenios para que traigan los pacientes a nuestro país. Hay un proceso muy interesante que ustedes están realizando que es lo del CRM para la administración de esas relaciones con los clientes, para acercarlos cada vez más, fidelizar a los que ya están, que sean buenos referentes frente a otras personas de lo que son los servicios de la clínica. ¿Qué está pasando con el CRM? ¿Cuál es la intencionalidad ahí? ¿De dónde arrancó la idea de tener un CRM? Nosotros no teníamos claridad sobre el ciclo de vida de un paciente. No sabíamos por dónde nos contactaba, si nos contactaba a través de la página web, si nos hacía una llamada telefónica. Ellos iban a consultas de primera vez y no sabíamos cuánto tiempo transcurría entre la consulta de primera vez y la toma de la decisión, cuáles son los inhibidores para esa toma de la decisión, si es inseguridades, si es temas económicos. Entonces, con el CRM lo que nosotros primero queremos hacer es saber qué es lo que está pasando con nuestros clientes, cuántos pacientes, porque en realidad no son clientes, sino nuestros pacientes, cuánto tiempo pasan en tomar esas decisiones y cómo nosotros podemos ayudar a que esa decisión sea más rápida y sea mucho más tranquila. Entonces, el CRM básicamente lo que nos está ayudando es a fidelizar y a tener un buen relozamiento con nuestros pacientes. Alexandra, y dentro de ese apalancamiento que ustedes están haciendo en todo el tema tecnológico, me llama la atención que también están trabajando mucho el tema de movilidad, para que los pacientes puedan consultar los servicios, acercarse a la clínica a través de las tablets, a través de los smartphones, en fin. Mira, a ver, hay dos cosas ahí como que estás hablando. No es una novedad que un paciente trasladarse a Colombia sea fácil, y más por el tema que nosotros hemos manejado de inseguridades. Pero entonces, a través de esos facilitadores generamos mucha confianza. Y con un operador logístico, que es Aviatura en este caso, nosotros hicimos un portal, tanto en inglés como en español, donde te estamos mostrando toda la oferta hotelera, de los hoteles que están cercanos a nuestros centros, que nos daban tarifas para largas estadías, porque estamos hablando que un paciente tiene que estar en nuestro país 20 días. Entonces, generábamos, pues, como unos buenos espacios para que los pacientes puedan estar en esos 20 días y su estadía sea agradable. Entonces, hacemos, esas tarifas incluyen un recorrido, como un tour de reconocimiento de la ciudad, donde quedan los centros comerciales, donde están, pues, como los puntos de interés. Los recogemos en el aeropuerto. Cuando llegan a la habitación del hotel, encuentran una carpeta de INSEER, con toda la información de la ciudad, de su tratamiento. Adicionalmente, Aviatour nos da unos descuentos para esos viajeros, para esos pacientes de INSEER, para que puedan acceder a planes de turismo. Porque son 20 días donde un paciente no está incapacitado ni está inmovilizado. Son 20 días donde un paciente tiene que hacer su vida normal. Como estrategia de mercadeo, Alexandra, ustedes también han desarrollado el tema de contactar a ginecólogos reconocidos en diferentes partes del mundo para que sean sus aliados. ¿Cómo funciona? Bueno, hay dos cosas. Una es que los ginecólogos, primero que todo, necesitamos gente que tenga, pues, un reconocimiento en el país para que dé confiabilidad frente al tema de fertilidad. Y lo otro es que también nos interesa a nosotros como centro que se ofrezca un buen servicio. Entonces, esos ginecólogos, aparte de que promocionan los servicios de INSEER, prestan los primeros, pues, como la parte inicial del tratamiento. Lo que nosotros llamamos inducción a la ovulación, que son los medicamentos. Esos ginecólogos pueden aplicárselos a la paciente. Y ya lo que estamos haciendo ahí es que una paciente no tenga que estar 20 días en el país, sino que tenga que estar 6 días. Entonces, atacamos los frentes. Gineamos confiabilidad y a la vez también reducimos el tiempo de estadio a un paciente acá. Participación en ferias, en eventos, porque lo vimos en Medesalud. Hace poco ustedes desarrollaron un evento propio. Han estado en las misiones comerciales de ProSport. Es una herramienta, además, bien interesante para uno internacionalizarse. Totalmente, porque nosotros no conocemos del mercado internacional. Entonces, tenemos que apoyarnos en las personas y en las empresas que lo hacen, que sí lo conocen. ProSport ha sido un aliado excelente para nosotros en ese sentido, porque se generan unas ruedas de negocios importantes. Ellos nos hacen los contactos con facilitadores médicos, con los ginecólogos, de acuerdo al perfil que nosotros pedimos. Adicionalmente, con el clúster de salud también se vienen adelantando muchas cosas, sobre todo en la parte de promoción de productos a través de la página web. Entonces, ofertamos diferentes empresas de Medellín de salud. Y eso también genera mucha confiabilidad frente al tema. ¿Qué se hace básicamente con estas ruedas de negocio? Es encontrar no solamente facilitadores y ginecólogos o aliados en otros países, sino también entender qué es lo que pasa en los otros países y cómo la gente se comunica, qué necesita para entenderte de fertilidad. Entonces, trabajamos con agencias de medios y de relaciones públicas. Eso a ese punto de vista, porque por ejemplo, el caso específico de Puerto Rico, ya ustedes tienen todo listo para empezar a trabajar con una agencia de comunicación y relaciones públicas. Eso ha sido muy interesante, porque es una paciente de INSER, la persona que maneja esta agencia de relaciones públicas en Puerto Rico, que es una agencia muy importante de este país. Ella vino a INSER después de pasar por un tratamiento muy tormentoso en su país, de no encontrar médicos, que le dieran ese trato personalizado. Vino a INSER, quedó en embarazo de dos mellizas, están que las tienen ya la semana entrante y ama a INSER. Entonces, ella me dijo, yo, más que cobrarles a ustedes por hacer qué, promocionar INSER en Puerto Rico. Lo que quiero es que la gente conozca mi historia. Y con ella elaboramos un plan muy interesante de medios. Entonces, estamos en los principales medios de escritos, tenemos entrevistas. Hay algo que te quería como también hacer énfasis. Es que nosotros antes pautábamos con un simple INSER, Instituto de Fertilidad, y la gente no sabe qué es eso. Y no te va a dar ni confianza ni credibilidad. Nosotros en este momento, todas nuestras pautas, todo nuestro plan de medios está enfocado a generar contenido, para que la gente se entere de qué es la fertilidad, de qué son los tratamientos de fertilidad. Eso mismo vamos a hacerlo en Puerto Rico. Entonces, la idea es entrevistar a nuestros médicos, entrevistar a personas que han hecho tratamientos, pues que han pasado por tratamientos. Vamos a tener charlas a parejas, charlas a ginecólogos. Es un programa muy completo de seis meses. Entonces, arrancamos en marzo, terminamos en septiembre, y la idea es poder posicionar a INSER en este país. Y también está Costa Rica en la mira, ¿no? Estamos en Costa Rica lo mismo. En este momento tenemos programada rueda de negocios para enero. Ahí estamos ya con dos figuras. Una es un representante, un posible representante nuestro. La idea es que él esté de sede de Costa Rica, pero nos represente a todo Centroamérica. Y también estamos con un tema de facilitadores médicos de Costa Rica. Ahí hay algo importante, es que Costa Rica es un país que no permite los tratamientos de reproducción asistida. Entonces, para nosotros es un mercado supremamente importante y valioso. Alexandra, muchas gracias por compartir con nosotros este caso de éxito desde el punto de vista del mercadeo, que busca que INSER, que es el Instituto de Fertilidad Humana, pues llegue a mercados internacionales. Mil gracias. Mil gracias a ti. Mil gracias. Gracias por ver el video.